¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jago Loro. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la canción alemana, puesto que los germanos han escogido el viernes pasado su candidatura para Eurovisión 2024 a través de la emisión das deutsche Finale. Vamos, la final alemana, aquí vamos a complicarnos más la vida con el título de la preselección, claro que sí. Y el caso es que finalmente fue Isa Eichel con la canción Always on the Run, que ha resultado ganador, por tanto, por consenso de 50%, máxima puntuación del público con televoto, máxima puntuación también del jurado internacional, como los países ahí votando, y a lo cual vamos a reaccionar a primera escucha justo después de la intro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues tenemos una canción pop, comercial, bastante rítmica, bastante agradable de escuchar, muy comercial, muy estándar, muy radioformula, digamoslo así, con un estudio quizás un poquito más potente, con esas sonomatopeyas. Me ha parecido escuchar incluso un barrito de elefante, que creo que se llama así los gritos de los elefantes, se llama barrido. Bueno, creo que la canción ha estado bien, musicalmente hablando. A él me parece que tiene bastante carisma, bastante voz. Sí, la vende bien, la verdad es que ha estado con bastante energía, bastante personalidad en ese sentido y los visuales de detrás también y la iluminación también, pero es verdad que obviamente cuando comparamos con otras selecciones que podemos ver en Europa, pues se quedan un poquito atrás y eso que Alemania, joder, tecnología tienen, vamos a ver. Así que se me quedan un poquito atrás, visualmente hablando, pero vamos, de aquí a Suecia, pues obviamente tienen margen de sobra para mejorar y tener un concepto claro visualmente que también acompañe a la canción en sí, que no está nada mal, la verdad. Yo esperaba alguna cosilla, no sé si peor, pero en fin, me parece que está bien. La canción es un pop sencillo que muchas veces Alemania ha llevado y que a veces le ha salido muy bien y otras veces le ha salido súper mal, así que ya veremos este año qué tal les va. A mí la verdad es que me ha gustado como canción. Y esta es mi opinión con respecto a la candidatura germánica de este año en Eurovisión 2024. Ya sabéis que vosotros también podéis dar vuestro opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, por supuesto. Y nada, nosotros nos vemos en unas horas casi porque este sábado, este fin de semana, nos tocan un montón de perselecciones de ahí por el norte que van a dar a conocer su ganador y por tanto, representante en Malmo. Y nada, como no digo, nos vemos pronto. Mientras tanto, ese sí, vosotros como siempre, sed buenos, eh. Bye bye. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!